Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad de Costa Rica. Si te encontrás en proceso de ingreso a la UCR, esta información es para vos. Recordá que para escoger tu carrera tenés que tomar en cuenta tus intereses, tus aptitudes y tu situación socioeconómica. También es importante que hayas revisado información de las carreras de tu gusto, como las fichas profesiográficas, que hayas asistido a la feria vocacional y aclarado dudas con personas autorizadas. Además, puedes consultar los cortes históricos de ingreso a carrera. Además, si vas a ingresar a las carreras de arquitectura, artes musicales, artes dramáticas, artes plásticas, odontología y educación física, necesitas haber aprobado una prueba específica. ¿Y ahora qué sigue? Pues muy sencillo. Te entregaron la resolución que norma el ingreso a la UCR. En este documento, que es el oficial, encontrarás el código y nombre de cada carrera, la oferta según sedes o recintos y su capacidad máxima. También te entregaron la solicitud para el concurso a carrera, un documento que contiene los cortes históricos de los últimos seis años y un desplegable con el procedimiento para realizar el concurso vía web. ¿Y si alguien no tiene internet, cómo puede hacer? Debes llenar la solicitud de concurso a carrera impresa que te entregaron, la cual contiene el nombre del o la estudiante, número de identificación y la nota de admisión obtenida. Además, indica el día, hora y lugar de su entrega. Junto con ella, debes traer el original y dos copias del título de bachiller de educación médica. Para que participes en el concurso, tenés estas opciones. Como primera opción, se podrán solicitar una misma carrera en dos recintos diferentes, siempre y cuando éstas tengan el mismo nombre y mismo código. En la segunda opción, se solicita cualquier otra carrera de preferencia, inclusive la misma carrera con mismo código, en un tercer recinto. En un segundo escenario, puedes solicitar la misma carrera en primera y segunda opción, indicando los recintos respectivos, cuando el código de carrera sea diferente. Como tercera opción, se puede solicitar un recinto y una carrera en primera opción y cualquier otra carrera en la segunda. En este escenario, las carreras pueden darse en el mismo recinto o en diferentes recintos. En el cuarto escenario, tenés chance de solicitar una carrera y recinto en la primera opción, sin completar la segunda opción. Si alguien más va a realizar estos trámites por voz, debes enviar con él o con ella una autorización firmada y escrita en la que das su permiso, además una copia de la cédula de ambos. En la solicitud de concurso de carrera se expresa tu decisión vocacional, así que tanto tu primera como tu segunda opción deben ser carreras de tu interés. Si una vez dentro de la U deseas hacer traslado de carrera, solo toma en cuenta que para estudiantes universitarios, el traslado se vige con una normativa diferente, que es bueno conozcas con anticipación. Durante tus trámites de ingreso a la UCR, puedes accesar a más información en la página orientacion.ucr.ac.cr o a los teléfonos 2511-6388 y 2511-6389. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!